Bienvenidos al podcast de actualidad del día 24 de julio del año 2024, Medio Capicúa. Tenemos que hablar de una denuncia que ha presentado Ábalos contra su anterior compañero de partido, Fernando Grande Marlaska, y sí, el exiliado al grupo mixto se ha quejado de que su antiguo partido le estaría espiando. También tenemos que hablar de un acuerdo que ha cerrado el PP con el PSOE y con Sumar para asaltar la justicia y renovar a Diego Vocales. Hablaremos también de todo lo que tiene que ver con la denuncia presentada por Hazte Oír, a la que se ha sumado Vox como acusación popular contra Degoya Gómez por dos posibles ilícitos, y ahora ha aparecido un tercero, de tráfico de influencias, de corrupción en los negocios y de intrusismo laboral. Hablaremos de Sánchez, de Barrabés. Luego hablaremos también de su hermano, que también está siendo investigado por un juzgado de Badajoz. Y también hablaremos de inmigración con tres noticias. Un tema que cada vez va a ser más recurrente por los problemas que lleva aparejados que van a ir increchando. En el bloque de Economía hablaremos de asesores. Toda esta gente que se va colocando sin ningún tipo de fiscalización por parte de la ciudadanía, supuestamente para dar apoyo a los políticos en su gestión, pero que ya sabemos que es una forma de colar a amigotes. Y resulta que, para sorpresa de absolutamente nadie, los dos que más asesores tienen son Félix Bolaños y el propio Pedro Sánchez. Luego nos dirán que el dinero de los impuestos es para sanidad, educación y carreteras. Empezaremos con el asalto al Poder Judicial perpetrado por el bipartidismo y sumar, misma coalición que gobierna en Europa, los verdes con los democristianos y, bueno, el bloque de la socialdemocracia. Que ahí entra cualquier cosa. Lo digo porque los socialdemócratas empezaron muy light, muy despacito, muy descafinado, pero cada vez son más parecidos a los verdes. El Congreso elige a diez vocales del Consejo General del Poder Judicial con los votos del PSOE, el PP y sumar. Hay ahí, politizando la justicia y acabando con la independencia de los jueces y, por ende, la separación de poderes y la propia esencia de la democracia. El Pleno del Congreso ha designado este martes por la noche a los diez nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial en virtud del pacto sellado por el PP y el PSOE, los dos únicos grupos que, junto a sumar, han respaldado la elección. Se ha cumplido el guión previsto y todos han alcanzado sin problemas el mínimo de 210 votos. De hecho, todos los que serán vocales titulares han reunido los 284 votos. Aquí se ve que la oposición, que se hace mutuamente PP y PSOE, es toda una teatralización en aras de mantener al pueblo engañado. La votación, como establece el reglamento, se ha producido mediante la introducción de sendas papeletas en dos urnas. En otro orden de cosas, y como os comentaba en la escaleta, Ábalos denuncia ante la Fiscalía al espionaje de que se siente víctima y apunta al Ministerio de Interior de Fernando Grande Marlaska. La presentación de la denuncia, cuyos detalles se harán públicos a mediodía, en una rueda de prensa en el Congreso, se produce después de que la Cámara haya tratado de bloquear la tramitación de las preguntas que dirigió en el mismo sentido al Gobierno. El exministro y exsecretario del PSOE, Ábalos, presentará este miércoles una denuncia ante la Fiscalía por revelación de secretos y de comunicaciones con el ruego de que se investigue a los responsables de tales acciones. Que lo diputado en el grupo mixto consiguiera un proceso de espionaje sobre su persona y señalado, instigado todo ello, en última instancia por el Ministerio del Interior que dirige su antiguo compañero de gabinete, Fernando Grande Marlaska. La decisión de Ábalos de acudir al Ministerio Público se produce un día después de tener conocimiento de que la Mesa del Congreso trató de que reformulara las cinco preguntas parlamentarias que presentó hace unos días al Gobierno. En este sentido, la Mesa fundamenta su petición al exdirigente en un escrito de los letrados de las Cortes. Vamos a hablar ahora del tema de la causa del juez peinado. Sí que nos vamos a extender un poco, sobre todo porque he decidido meter en el mismo bloque lo referente a David Azagra, hermano de Pedro Sánchez. Las acusaciones preguntarán a Sánchez sobre Barrabés para que se vea obligado a declarar. ¿Por qué ha pasado esto? Bueno, el juez peinado anunció que Sánchez debería de ir a declarar en calidad de testigo porque Barrabés anunció que Sánchez se encontraba en dos de las entre seis y ocho, porque no se aclara el propio Barrabés de cuántas veces fue a Mongloa, que se desplazó allí para cerrar la cuestión de la cátedra, entonces él debía acudir como testigo. Bien es cierto que, en calidad de pareja de la investigada, no tiene obligación de declarar. Dicho lo cual, como presidente del gobierno, por una cuestión de ejemplaridad y de transparencia, pues sí debería de hacerlo. De hecho, debió haber dado una rueda de prensa para dar explicaciones, como por ejemplo hizo Nachocano cuando lo empezaron a investigar para hacer una cortina de humo. ¿Qué pasa? Pues que va a tener un trato de favor, que era que el juez se desplace a la Moncloa y no que sea Sánchez quien se desplace al juzgado. Os recuerdo que Rajoy, cuando se le llamó como testigo por la trama Gürtel, se desplazó ante la Audiencia Nacional. Sánchez no. Pero es que no conforme con ello y apelando a que no va a interrumpir su agenda, que es muy importante, como si a ti te denuncian, pues decir, no, no, ese día me va mal, no voy, pues resulta que Sánchez dice que no, que le va mal, que tiene una agenda muy apretada y que no va a declarar. Con lo cual, pues está demostrando que él se siente inviolable e impune. El juez del caso Begoña, Juan Carlos Peinado, ha citado a declarar el próximo 30 de julio a Pedro Sánchez. Hasta el momento ha trascendido que el líder de los socialistas, pese a estar citado como testigo, pueda acogerse a su derecho de no declarar contra su esposa porque le ampara el artículo 416. Y esto es correcto, esto es verdad. No es verdad, como están diciendo los medios afines a la izquierda, que el juez Peinado no conozca la ley de enjuiciamiento criminal, porque el juez sí tiene obligación de llamarle a declarar. Otra cosa es que Sánchez tenga derecho a no hacerlo. Sin embargo, pues como todo lo confunden y todo lo mezclan, pues ya están diciendo cosas que no son. Sin embargo, fuentes judiciales aseguran que las acusaciones populares le formularán preguntas sobre el empresario Barrabés y Joaquín Goyache. Recordad que el rector de la Complutense también reconoció haber ido a Moncloa a reunirse con Begoña. En este caso explican, Sánchez se verá obligado a responder porque está citado a declarar como testigo. Y es que es necesario conocer la versión de Sánchez después de que Barrabés asegurara en sede judicial que había estado allí. También os recuerdo que Sánchez ya conocía a Barrabés de cuando iba a esquiar, que el que conocía a Barrabés no era Begoña, sino el propio Sánchez, con lo cual... Bueno, y de hecho luego tenemos una noticia, ya lo veremos después, pero de los vínculos que hay con todas las tramas que guardan relación. Lo que no aclaró Barrabés es la fecha exacta de esas reuniones. Y bueno, aquí hablan de las reuniones, pero como lo hemos visto en anteriores ocasiones, no vamos a volver a incidir. La Fiscalía Europea impulsa la causa por tres delitos contra Begoña para aclarar las adjudicaciones a Barrabés. Os recuerdo que los fiscales del Tribunal Europeo son promovidos por los Estados miembros, es decir, que el fiscal ha sido nombrado por el PSOE, con lo cual, aunque sea la Fiscalía Europea, poco recorrido puede tener. El ente, que instruye la causa por los contratos sufragados con fondos europeos, avisa que quedan diligencias por practicar. El ya conocido como caso Begoña tiene su epicentro en Plaza Castilla, aunque una parte se encuentra en la Fiscalía Europea. La investigación, que asumió el pasado 21 de mayo y que declaró secreta por parte del juez de garantías de la Audiencia Nacional, tiene pendiente la práctica de diligencias de investigación para delimitar si se cometió delito con los contratos que Innova Nes, firma de Barrabés, se adjudicó en la UTE. De hecho, de los dos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias por los que se abrió la causa, la Fiscalía Europea solo mantiene el último de ellos. ¿Causa de la Fiscalía Europea? Bueno, los hechos que están siendo investigados, pendientes de realizar diligencias de investigación que lo acrediten y aclaren los elementos del proceso, podrían llegar a ser, en su caso, y de obtenerse indicios suficientes, constitutivos de delito de malversación de caudales públicos. Por otra parte, Sánchez comunica a Peinado que su declaración debe ser por escrito, es decir, que no va a tomarle declaración. Sánchez ha mostrado al juez Peinado que investiga a Begoña su disposición a declarar, pero por escrito, es decir, no declara. Bueno, si ya veíamos claro que Sánchez considera que es inviolable, intocable, y que la justicia no tiene nada que ver con él. En un escrito dirigido al titular del juzgado, con fecha este miércoles, Sánchez señala que este mismo lunes ha tenido conocimiento a través de los medios de comunicación de la Providencia. Según subraya Sánchez, su voluntad es colaborar con la Administración de Justicia, pero bueno, Sánchez de su mitoma no quiere decir todo lo contrario. Sánchez no tiene duda de que el magistrado compartirá la necesidad del máximo respeto porque Sánchez es una persona muy cínica. Sánchez firmó la subvención a dedo de 12 millones para formar a deportistas de la que Barrabés se llevó cuatro, con lo cual no se extrañe que Sánchez acabe también imputado pero en la sala 2 del Supremo. Sánchez dio luz verde en el Consejo de Ministros a una subvención a dedo para la Asociación del Deporte Español. Aquí voy a hacer un inciso, Sánchez debió de haberse abstenido por un posible ilícito de conflicto de intereses habida cuenta de que es el socio de su mujer. La subvención en cuestión de 12 millones tenía como objeto la formación en capacidades digitales porque claro para jugar a fútbol te hace falta estar al tanto de esas cosas. El acta de la reunión del Consejo de Ministros celebrada el 20 de diciembre refleja cómo Sánchez dio validez con su firma al Real Decreto para la concesión de estos fondos y interés público es lo que alegó desde el Ministerio de IZ se justificó la concesión directa de la subvención basándose en el interés público y social. Es decir que nos esquilvan con impuestos abusivos para esto. Yo verdaderamente cada vez que escucho a un socialista decir que los que queremos que nos bajen los impuestos porque la situación es insostenible somos egoístas que estamos en contra de la sanidad y la educación me rasgo las vestiduras si en lo que menos se gasta el dinero es en eso si lo que están creando es un Estado dentro del Estado para colocar amigos y regar a grandes empresarios que lo son por el trato de favor del Estado con el dinero de los contribuyentes roban al pobre para dárselo al rico Begoña Gómez confiesa al juez peinado que el palacio de la Moncloa es su lugar de trabajo bueno no, no debería serlo ella no es primera dama esto realmente es absurdo pero bueno es una excusa torpe quedado para justificar que Barrabés y Goyache fuesen a Moncloa Begoña confesaba al juez que el palacio de la Moncloa es su lugar de trabajo el empresario Barrabés y el rector de la Universidad Complutense de Madrid Goyache reconocieron haber mantenido reuniones en Moncloa bueno también el hermano de Sánchez es muy dado a teletrabajar les gusta mucho teletrabajar al clan de los Sánchez en un escrito al que ha tenido acceso a libertad digital la defensa de Antonio Gamacho recurre la citación de Sánchez y señala que como la fundamentación de la providencia recurrida es para esta defensa inexistente por su referencia genérica a todo el procedimiento quizás este recurso deba hacer una mención a que con independencia de los escritos que lo mencionan de forma constante solo hay una declaración de la que quepa extraer la existencia de alguna referencia a Sánchez esto pone la justicia por el inaudito recurso de la Fiscalía para evitar que testifique Sánchez el reciente recurso presentado por el Ministerio Público contra el juez peinado la Fiscalía quien depende quien depende pues ya está ha causado asombro a los jueces el juez peinado encargado del caso Begoña ha llamado a declarar a Sánchez todo esto ya lo hemos visto antes y el recurso presentado ha sido recibido con sorpresa y cierto desconcierto en el ámbito judicial la Fiscalía no recurre las decisiones de citación de testigos por parte de un juez fiscales consultados por este periódico subrayan que cuando un juez practica diligencias lo propio es no recurrir sino ver el resultado de las mismas porque se trata de una investigación y lo que deba hacer el fiscal es facilitar la instrucción no bloquearla o impedir el transcurso de la misma por otra parte la postura de la Fiscalía pues bueno ya sabemos que desde el principio han intentado que esto no trascienda toca hablar ahora del hermano el Teatro Real contrató a un ex fiscal de Globalia una perdón una ex filial de Globalia por 6,1 millones justo después de fichar como asesor al hermano de Sánchez os dije que había una noticia en la que deberíamos confluir las dos tramas esto la verdad que es gracioso no, no realmente no es voy a ver cómo lo explico esto no es que las dos tramas o las tres si incluimos también las mordidas en la compra de material sanitario confluyan no, no es que esto parte de una macro trama llamada PSOE o sea es que no es no es que casualmente gente que comete fechorías dentro del PSOE va conociendo otras personas que cometen fechorías no, no es que esto es el PSOE existe la mafia italiana existe la mafia rusa y no existe la mafia española porque la mafia española se llama Don PSOE y ya está es que era obvio que esto iba a ocurrir que las tramas iban a confluir escribe Alejandro entre ambas aguas para el debate el teatro real ha contratado por 6,1 millones de euros los servicios profesionales de una ex filial de Globalia el grupo aeronáutico que está en el ojo del huracán por sus vínculos con Megonia recordad Kiri Europa fue rescatada por la SEPI mientras Begoña mantenía reuniones con Hidalgo y de Aldama y además se estaban financiando la actividad de Begoña en el Africa Center a través de su filial Guacalúa bien con esa información en mente continuamos el encargado de la empresa vinculada a Eri Europa se ha llevado a cabo justo después de que la entidad cultural fichara como asesor a David Sánchez hermano de Sánchez pero te dirán que es casualidad y que no implica correlación bien la adjudicación se formalizó el pasado 22 de marzo y fue a través de la compañía Siaki Corporate que formó parte de Globalia por otra parte el contrato que tiene una duración de tres años se firmó por más de seis millones de euros Fiscalía García Ortiz repite el ascenso a Dolores Delgado con la ascención de siete de los vocales del Consejo Fiscal recordad que esta mujer no tenía competencias para ser nombrada no lo avaló el Tribunal Supremo y que además hubo un conflicto de intereses porque su marido Altasar Garzón juez inhabilitado por prevaricación estaba litigando asuntos del chavismo en España y recibió pagos por más de ocho millones de euros mientras su mujer era fiscal general del estado un posible ilícito de conflicto de intereses Un total de siete vocales de los doce que conforman el Consejo Fiscal decidieron no votar y en pleno extraordinario de este martes estratégicamente convocado por Álvaro García Ortiz para reeditar el ascenso de Dolores Delgado recuerdo que Álvaro García Ortiz está imputado por revelación de secretos pese a denunciarlo al fiscal general y solicitar una ampliación del expediente resulta que hoy pues solo contiene las alegaciones de la propia Dolores Delgado y lo hacía para salvar in extremis la designación de su predecesora anulado por el Supremo el pasado mes de mayo pues esto es otra canallada problema de todo esto es que como hay tantos escándalos llega un momento que la ciudadanía no sabe cribar que es un escándalo que no lo es que es grave que no lo es hoy incluso se llega a aceptar que los políticos pueden ser corruptos que estas cosas pueden ocurrir y que no es grave ¿por qué? porque nuestra tolerancia a la corrupción va aumentando porque cada día tenemos un escándalo nuevo inmigración más del 90% de los menas que llegan a España son varones y la gran mayoría proceden de Marruecos es decir que no son niñas que huyen de la guerra vaya no se podía saber el Congreso de los Diputados rechazó ayer martes la reforma a la ley de extranjería la propuesta buscaba distribuir en la península aparte de los 6.000 menas mientras siguen llegando cientos al día los defensores de esta medida apelan a la solidaridad con niños y niñas que huyen de la pobreza y de la guerra sin embargo pues no da que ver actualmente en España hay 15.045 menas de los cuales 10.123 son marroquíes representando el 68% del total y solo el 6% son mujeres el gobierno destina 117 millones de euros más a la acogida y atención de inmigrantes ilegales llegados a las costas el coste de mantener a los enfermos de ELA sería de 33 millones como dato detalle no vamos a dejar a nadie atrás el gobierno español ha aprobado la cuarta ampliación de la declaración de emergencia para la prestación de servicios realización de obras y adquisición de suministros esenciales destinados a atender las necesidades básicas de los menas que llegan a las costas esta medida con un importe de 116,4 millones de euros busca mejorar las condiciones de los inmigrantes ilegales que acuden al país precisamente hace tan solo tres meses el gobierno dio una ayuda similar para el cuidado de menas con el mismo argumento y finalmente en el bloque de inmigración pero no última noticia del podcast el gobierno canario prevé que lleguen 20.000 menas más este verano por el efecto llamadas lo que tiene regularizar a 500.000 ilegales como ha hecho el bipartidismo gobierno de canarias de clavijo fernando clavijo del partido popular con coalición canaria no el psoe de hecho yo vivo en canarias y desde que gobierna el pp la inmigración ilegal no ha hecho sino aumentar la situación en canarias que solicitó el reparto de 400 menas por la península es cada vez más compleja empeora a un ritmo alarmante y las previsiones del gobierno indican que la reforma propuesta recientemente rechazada con los votos de box no sería suficiente para abordar completamente el problema también pp y yuns pero por razones diferentes yuns porque no puede justificar esto ante sus votantes y el pp porque han reclamado más dinero para las comunidades autónomas la volverán a reformular la ley de extranjería ofreciendo más dinero y el pp dirá que sí y también les interesa ahora que el foco esté puesto en el juicio de Sánchez Sánchez y Bolaños ya acaparan más de la mitad de los asesores abrimos el bloque de economía con una única noticia que es esta 444 solo para ellos los asesores de Sánchez y Bolaños podrían formar un municipio en la España vaciada ambos requieren para el desempeño de sus funciones 444 asesores los mismos que el ejecutivo completo de Aznar el personal eventual del presidente y de su ministro de la presidencia se mantiene estable respecto al anterior recuento estos 444 asesores al mando de Moncloa implican que Sánchez y Bolaños cuentan con 49 veces más personal eventual que el ministerio de defensa y 23 veces más que el de asuntos exteriores por otra parte la actual ministra de igualdad Zana Redondo cuenta en su nómina con menos de la mitad de asesores de Irene Montero en este caso sí que han conseguido achicar el peso del estado pero como lo han aumentado de otro lado pues las gallinas que entran por las que salen con esta noticia damos por finalizado el podcast de hoy día 24 de julio y muchísimas gracias a todos por verme que salen y muchísimas gracias y muchísimas gracias